La lana, dos, tres 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aposición! ... ¡Baz, aunque tú estás... Amaro Embarado Embarado Simba Pernate 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!